Hace muchos años, cuando Internet recién comenzaba, eran muy comunes las conexiones a base de texto, como Telnet. Existían servidores de entretenimiento, chats, BBS, informativos, etc. Para realizar la conexión era posible utilizar la IP al terminal de Windows. Actualmente, este tipo de conexión es más utilizado para administrar servidores y comunicarse con microcontroladores como el Arduino o el Microbit. La terminal que instalaremos hoy se llama PuTTY. Nos permite realizar este tipo de conexiones. Entramos a su página y damos clic en Descargar. Elegimos la versión, en mi caso, 64 bits. Una vez descargado, ejecutamos el instalador. No modificamos nada, solo le damos Siguiente. Nos pide confirmar los permisos, le decimos que sí. Y listo, ha quedado instalado. En el próximo video veremos cómo conectar el Microbit a la PC.